Con mucho cariño vamos a cantar a Doña María Estas canciones por su regreso Con cariño para Misu y Doña María, eso Amigos, hoy hemos venido con una sorpresa muy grande ¿A quién? A quien tenemos a Misu y a Doña María ¿Se acuerdan de la anterior video que vieron? De la broma que nos vamos a ir los dos Pues no chicos, ahora regresamos recargados Y con más energía Estamos listos, estamos listos Con mucho cariño vamos a cantar a Doña María Estas canciones por su regreso Al nuevo grupo de Adores Así que vamos a cantar esta canción muy bonita Que dice más o menos así Dale la guitarra, dale la guitarra Yo soy Ginzo Fabiano El escorpión del amor Para ti, mi boquita de caramelo Cuando caminas, todo se inspira con ti Y siento celos cuando tú ríes con él Más bellas amor, no resistes ansiedad Déjate que te pueda amar Serás mía, siempre mía Ay papito lindo, qué bonita de música Qué lindo, cómo así llegaron ese barrio papá Para otra vez contratar, qué lindo Para familia, para casamiento Bueno, para mí ha sido un gusto poderle cantar a usted Doña María Es por su regreso Por acá me han contratado para que usted regrese Al grupo de Adores Así que ahí están sus compañeros También que le quieren pedir pues que regrese Y para mí es un gusto poderle cantar a Doña María Muchas gracias Dios le vaya Y se me alegra ya Vamos a, juntos vamos a trabajar alegre Con cada papita Dios Salimos más adelante Aquí Doña María que tiene unas pequeñas palabras de Bung Bung Bueno Doña María, yo estoy dando una serenata aquí para usted Para que sea bienvenida a Nueva Empresa para trabajar con el Mesú Quiero agradecer de corazón que sigamos trabajando juntos Todo nuestro equipo Muchas gracias papita Muchas gracias, qué linda palabra, yo también Sí, Doña María, muchísimas gracias por regresar Muchísimas gracias por regresar A ver, unas palabritas usted ahorita Bueno mijo, gracias compañerito Muchas gracias lo que dijo, esas palabras Trabajamos papito Dios Ojalá salimos adelante Por mis fientes todos Gracias por serenata Gracias papá Estoy contiendo ya corazón alegre Vamos a trabajar juntos en ese grupo Muchas gracias, agradezco bastante Papito serenata, yo le pido Voy a molestar No habrá otra musiquita De repente chichira Otra música Vamos a bailar Vamos al inglés A mí me gusta bailar Cabe tal, así Gracias papito compañero Le pido molestar Vamos serenata, bailemos mejor aquí Suéltame 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 entus De Cine Music Eventos Internacionales ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! En el norte En el centro De sur de Ecuador ¡Vaya! Ay, no lo haría mejor Yo quería bailar Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes aquí? Suéltame Quiero contar unas cositas Nosotros estábamos haciendo tantas bromas Bromas que nosotros que vamos de la empresa Estamos viendo Era solo una broma Y nomás Estamos dando una serenata para ellos A los dos vinimos con más energía Y nos vamos a dar serenata a mi sube Una sorpresa De parte de los dos No, no le vamos a dejar solo No, no, no Nunca vamos a dejar solo a mi sube Por eso están viviendo aquí Con más energía Sí, eso mismo Y doña María está de regreso Está de regreso Qué lindo llegaron Por eso vamos a trabajar Juntos vamos a trabajar Gracias a Dios Un besito, besito Besito, besito Bueno, bueno Si he estado escuchando la bulla Y digo ¿Qué estarán haciendo? Estoy viendo música Que quiero escuchar Serena Lindo Digo Más guapo también Más guapo Estaba viviendo Yo me voy a decir Respeta al marido Respeta al marido No importa Pues mi marido Me va a estar por ahí Pues quién sabe Yo también Por ahí, por ahí Pues ahí Claro Pero no es cierto Antes que nada Gracias a Doña María Por haber regresado al equipo Muy contenta Muy feliz Y cualquier cosa Primero Que le sepa disculparse Si ha habido algún roce Algún inconveniente Con ustedes Esperamos seguir trabajando Bueno No lo esperaba Porque ustedes chicos Yo pensé Hacer la liquidación Con ustedes Y todo Me han sorprendido Con esto Y no Gracias De verdad Y nada Pues entonces Que siga la fiesta Y que siga la alegría Para poder entretener A la gente Disculpe Necesito Siempre de trabajo Donde empresa También no hay Sanquitos Siempre hay error Siempre hay Pues cualquiera cosa Vamos a trabajar juntos Dejando de ser Tranquilo Alegre papito Dios Señor Señor Pidiendo Vamos a trabajar Alegre Mis seguidores Ojalá Que siga Muy bien Ya pues entonces Ahora sí Toquen Toquen Por eso Contraste a Amigos Jesús Javián Por eso Pero tú Pagas Ya No ponemos plata Sí No ponemos plata Recibe Empezamos mal Ya desde Ya Ponga el maestro Usted La buena Entonces Ponga Ponga Otrita más Para ver Si bailamos Con cariño Para Misun Que lo llamaría Eso Es un regreso Al grupo Adonis Vamos Dale la vueltita Dale la vueltita Con cariño Eso Vuelta 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 Eso Y bajamos 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 Subimos 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 Que bonito Dele vueltita Dele vueltita Bajamos 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 Gracias por ver el video